¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un jueves más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo muy práctico, que es cómo hacer que nuestra rutina, además de eficaz, sea barata o económica. Esto es algo que, por supuesto, también es importante. El mundo de la cosmética es amplísimo y muchas veces no sabemos si los productos más caros son mejores, si merece la pena que todos los productos de nuestra rutina sean de la más alta gama o si hay productos en los que podemos ahorrar un poco y quizá merece más la pena invertir en otros. Por eso, hoy vamos a ver si realmente necesitamos tantos productos en la rutina, de cuáles podemos prescindir y, sin embargo, cuáles son muy importantes y en cuáles sí merece la pena invertir un poco más y comprar un producto algo mejor. Vamos a proponer alternativas económicas para los pasos más importantes de la rutina. Y bueno, hoy de lo primero de lo que tenemos que hablar es de qué productos no necesitamos, porque esto va a ser lo más importante. Muchas veces queremos hacer una rutina muy completa, con muchos pasos, muy complicada, porque pensamos que nos va a dar mejores resultados que una rutina más sencilla. Y esto no es así. La rutina no tiene por qué ser complicada, no tiene por qué tener miles de pasos. Y si nos ahorramos muchos de estos pasos que no nos van a aportar beneficios, vamos a tener más presupuesto para poder invertir en los pasos de la rutina que realmente sí nos van a aportar beneficio y que sí merecen la pena. ¿Qué cosas no necesitamos en nuestra rutina? Pues bueno, lo primero que no necesitamos es un contorno de ojos. ¿Por qué? La única diferencia que suelen tener con los cosméticos que aplicamos en el resto de la cara es que tienen una concentración menor de los activos que es más apropiada para esta zona de piel, más fina de los párpados que no tienen glándulas sebáceas. Pero en general vamos a poder utilizar nuestros cosméticos normales que utilizamos en el resto de la cara en el contorno de ojos. Sí es verdad que en algunos casos vamos a tener que tener un cuidado especial con estas zonas. Por ejemplo, con los retinoides o los hidroxiácidos como el ácido glicólico, el ácido salicílico, no vamos a poder aplicarlos en el contorno de ojos con la misma frecuencia que los aplicamos en el resto de la cara porque esta piel es más fina, se va a irritar más y no va a tolerar tan bien como el resto de la piel que apliquemos los cosméticos con la misma frecuencia que en el resto de la cara. Sobre todo al principio, cuando ya llevamos mucho tiempo utilizando estos activos, el retinol, el glicólico, el salicílico, vamos a poder echárnoslos por toda la cara con más calma. En los párpados no, pero en el resto de la cara los vamos a poder utilizar con tranquilidad. Pero durante el periodo de adaptación de la piel a estos activos vamos a tener que tener cuidado con esta zona. Como cuando ya estemos acostumbrados, aunque no sea con la misma frecuencia que en el resto de la cara, vamos a poder utilizar los cosméticos del resto de la cara también en esta zona, no necesitamos un contorno de ojos. Los contornos de ojos para ojeras, para bolsas, no tienen mucha evidencia que respalde su eficacia. Las bolsas no se corrigen con cosméticos. Entonces necesitamos otras técnicas, otros tratamientos como el ácido hialurónico inyectado para corregir esas bolsas. Por tanto, para muchas de las cosas para las que utilizamos los contornos de ojos no van a ser tan eficaces como dicen. Otra cosa que no necesitamos son los tónicos faciales. Como ya hablamos en el vídeo de limpieza facial que os dejaré por aquí, los tónicos no nos aportan beneficio. Y en general suelen tener escipientes muy alcohólicos que pueden irritar la piel. Por tanto, podemos prescindir de ellos. También podemos prescindir de los scrubs o exfoliantes físicos. Si ya estamos utilizando exfoliantes químicos como los hidroxiácidos, no es indispensable que utilicemos scrubs. Así que también podemos prescindir de ellos. Hablando de la limpieza, como ya comentamos en ese vídeo que os he dejado por aquí y que os dejaré en la cajita de descripción, tampoco es indispensable realizar una doble limpieza. Está bien y es quizá más completo, pero no es indispensable. Podemos utilizar simplemente un gel limpiador. Así que también eliminamos el limpiador en aceite o el primer paso de la doble limpieza. Nos quedamos con el gel limpiador. También podemos prescindir de las esencias, que realmente es un paso que popularizó la cosmética coreana, pero que no deja de ser algo parecido a un serum, pero más ligero, con activos a menor concentración. Es un paso del que podemos prescindir completamente. Y otro paso que tampoco es necesario son las mascarillas semanales. Las mascarillas de tratamiento que pueden ser exfoliantes o mascarillas de arcilla, purificantes o mascarillas hidratantes, no van a ser necesarias si nuestra rutina diaria es adecuada. Todos estos pasos que hemos mencionado, menos quizá el tónico, que no lo utilizaría en ningún caso, son un complemento que no está mal si tenemos más presupuesto o si queremos añadir algo extra a nuestra rutina facial, pero no son indispensables. Así que si ponemos el foco en optimizar económicamente la rutina, nos olvidamos de todos estos complementos. Y algo que tampoco necesitamos, como ya comentamos en el vídeo de por qué no utilizo hidratante, que os dejaré por aquí, es la hidratante facial. Como dijimos, los activos hidratantes, tanto los oclusivos como los humectantes, van a estar presentes en el resto de los cosméticos que vamos a utilizar. Por tanto, no necesitamos una hidratante facial como tal. ¿Y qué sí necesitamos? Pues realmente no son muchas cosas. Nos quedamos con poco cuando eliminamos todos estos extras, si os fijáis. Nos quedamos con un limpiador en gel que vamos a utilizar tanto por la mañana como por la noche, después un fotoprotector que vamos a utilizar por la mañana y un transformador que vamos a utilizar por la noche. Eso es realmente todo lo que necesitamos y con eso vamos a tener una rutina muy buena. Si queremos añadirle algo más para que ya sea óptima, podemos añadirle un antioxidante por la mañana, que aplicaríamos después de la limpieza y antes del fotoprotector. Y ahora que nos hemos quedado con estos cuatro pasos, el limpiador, los antioxidantes, la fotoprotección y los transformadores por la noche, que van a ser retinoides e hidroxiácidos, ¿cómo podemos elegir productos que sean de calidad para estos cuatro pasos sin que sean demasiado caros? Pues bueno, yo he hecho una selección de productos que a mí me parece que están muy bien y que tienen mejor precio que otros similares. En cuanto a los limpiadores, me parece que tenemos opciones baratas y al mismo tiempo muy buenas. Por eso me parece un paso en el que realmente podemos ahorrar sin prescindir de producto de calidad. Me he quedado con cuatro limpiadores económicos que me parecen muy muy buena opción. Para piel grasa o con tendencia acnéica podéis utilizar el Bioderma Sevium Gel Musant. Hay un formato de 500 mililitros que suele costar 10 euros, 12 euros. Os dejaré el link abajo en la cajita de descripción. Os recuerdo, como siempre, que no tengo ningún acuerdo con ninguna de estas marcas. Simplemente son las opciones que me parece que tienen una composición adecuada y una muy buena relación calidad-precio. Y en el caso del Bioderma Sevium hay un formato de 500 mililitros que suele costar, como os decía, unos 10-12 euros. Y que dura unos 3 meses. Por tanto, es muy buena opción. Otra opción para acné, tendencia acnéica o piel grasa que es similar es el Gel Limpiador Espumoso de CeraVe. Que también viene en un formato de tamaño similar y tiene un precio similar. Por tanto, entre estos dos escogería el que mejor precio tenga. En cuanto a piel más seca o piel sensible o más madura o rosácea o en general para cualquier piel que no sea una piel grasa o con tendencia acnéica o con acné me quedaría con el Bioderma Sensibio Gel Musant que igual que el Sevium viene en un formato de 500 mililitros que también cuesta unos 12 euros. O con el CeraVe Limpiador Hidratante que lo mismo, viene en un formato grande que también nos dura unos 3 meses y tiene un precio similar. Por tanto, para los limpiadores tenemos muy buenas opciones y como decíamos, nos olvidamos de la doble limpieza. Utilizar uno de estos productos bien utilizado mañana y noche va a ser suficiente. En cuanto al segundo paso, que serían los antioxidantes que como hemos dicho es el paso que podéis omitir si queréis ajustar la rutina un poquito más. Aquí os propongo dos opciones. Una opción más económica que es utilizar un antioxidante que no es el que más eficacia ha demostrado como antioxidante pero que está bien, que es la niacinamida y en ese caso podéis utilizar el serum de niacinamida al 10% y zinc al 1% de The Ordinary. Esta es la opción más económica. Os dejaré mi vídeo sobre este producto aquí arriba por si queréis verlo. Pero si queréis utilizar el antioxidante que más eficacia ha demostrado que es la vitamina C sí que os recomiendo que invirtáis en un producto bueno porque es un activo que es muy importante que esté bien formulado como hemos hablado en otros vídeos es un activo muy inestable y si compráis un cosmético de mala calidad no vais a conseguir ningún efecto positivo. Por tanto en esto sí que os recomiendo invertir un poco. No tenéis por qué invertir en un producto de muy muy alta gama como los serums de SkinCeuticas pero sí en un producto de farmacia con garantías de que está bien formulado. Algunas vitaminas C que están muy bien y que económicamente son mejores que otras son el Serum Pure Vitamin C10 del Arroz Posay y el Serum Aoxidive de Aven que combina provitamina C con provitamina E. Después en cuanto a los fotoprotectores en esto sí que también hay que invertir en un buen producto. No tiene que ser un producto de alta gama al igual que en el caso del antioxidante pero sí un producto de farmacia adecuado para vuestro tipo de piel o vuestro problema de piel. Una línea de fotoprotectores que están muy bien y que suelen ser más económicos que otros es la línea Fotoderm de Bioderma. Hay distintos fotoprotectores dentro de esta línea. Hay uno que es el Fotoderm AR que está más dirigido a rosácea. Hay otro que es el Fotoderm Nude Touch que está más dirigido a piel grasa o con tendencia acnéica. Otro que es el Fotoderm Mineral por si queréis utilizar uno mineral que como sabéis tiene algunas ventajas. Os dejaré por aquí mi vídeo sobre los filtros solares. Otro que es el Fotoderm Spot AIDS que es más adecuado para melasma, para manchas faciales. Hay muchos distintos y suelen tener mejor precio que otras líneas de fotoprotectores de farmacia. Otros que también están bastante bien son el Antelios Mineral One. Es verdad que es un formato más pequeño y tiene un precio algo superior a los de la línea Fotoderm pero es un fotomaquillaje. Por tanto no tenéis por qué utilizar maquillaje después de este fotoprotector. Podéis verlo como un poco un dos en uno. Y por último, por la noche, ¿qué hacemos? Pues como decíamos, solo hacemos un paso. No tenemos por qué hacer más de un paso por la noche. ¿Qué paso? Pues un paso con retinoides o con hidroxiácidos. O con un producto que combine ambas cosas. He elegido un producto que tiene de todo, que tiene retinoides, tiene ácido glicólico, tiene ácido salicílico, tiene niacinamida, que está dirigido al acné pero que también se puede utilizar como producto anti-edad, que es el Birretix Triactis, que ya sabéis que me gusta mucho, porque ya lleva retinoides e hidroxiácidos, viene en un formato un poquito más grande que otros productos similares con retinoides e hidroxiácidos y tiene un precio mejor que estos otros productos. Por tanto, es una opción que desde luego, si tenéis piel grasa, tendencia acnéica, es muy muy buena y si queréis utilizarlo como anti-edad, también es buena opción. De retinoides lleva glicosferas de retinol e hidroxipinacolona retinoato, que es un retinoide sintético, lleva ácido glicólico al 15%, salicílico al 2%, por tanto, concentraciones potentes y niacinamida, además de un complejo antimicrobiano, que esto es muy interesante si tenéis acné. Otro serum combinado de hidroxiácidos y niacinamida, pero a concentraciones más bajas, que es buena opción si tenéis piel más sensible o si nunca habéis utilizado este tipo de activos, es el Efaclar Serum Ultraconcentrado. Viene en un envase un poquito más pequeño y creo que tiene un precio un poquito superior al Birretix Triactive, pero es buena opción también. Otra opción buena también es el Glicoizdin, de Isdin, que es ácido glicólico en una fórmula que también lleva ácido hialurónico y activos calmantes e hidratantes y que lo tenéis disponible en gel y en crema, en gel para piel más grasa, tendencia acnéica y en crema para piel más seca y piel más madura y a distintas concentraciones, al 8%, al 15% y al 25%. Esta también me parece buena opción. Y de Retinol me parecen buena opción los de la línea Retisess de Sesderma. Tenéis también distintas concentraciones, Retinol al 0,25% y Retinol al 0,5% y en gel y en crema y es un producto también con buena relación calidad-precio. Como veis, hay productos en los que sí que tenemos que invertir un poco para garantizar resultados, pero son pocos, son el antioxidante, el fotoprotector y los transformadores o el producto de noche. El resto de productos o no los necesitamos o podemos conseguir productos buenos a buen precio. Y algo que también quería mencionar, que ya mencioné en el vídeo que hicimos sobre hidratantes corporales que os dejaré por aquí, es que en el caso de que tengáis un presupuesto ajustado y no tengáis ninguna enfermedad en la piel, como la dermatitis atópica o la psoriasis, para la hidratación corporal, que es muy importante y hay que hacerla diario, podéis utilizar una hidratante de supermercado. No hace falta que sea una hidratante de farmacia o que sea una hidratante más cuidada. Una de supermercado va a ser suficiente. Es más interesante invertir en el fotoprotector y en los retinoides o hidroxiácidos y también, si lo queréis, en los antioxidantes. Bueno chicos, espero que este vídeo haya sido aclaratorio. Muchas veces pensamos que necesitamos muchas más cosas de las que realmente necesitamos. Espero que os ayude. Si tenéis más dudas, dejádmelas abajo en los comentarios. Quizá haremos también una ronda de preguntas sobre este tema por Instagram. Que tengáis muy buena semana y nos vemos el jueves que viene en el próximo vídeo. Un beso muy grande.